El aloe vera es de las plantas más estudiadas por la comunidad científica. Este catedrático en química orgánica lleva 12 años analizando sus propiedades. Considera que el aloe vera es un superalimento. Tienen un hierro en contenido muy alto, superan a las lentejas por tabarragantes de calcio y hay otro aspecto también muy importante que es magnesio. Para cualquier tipo de ejercicio físico que se haga, la recuperación muscular se hace mucho más efectiva cuando tiene una ingesta de magnesio adecuada. Y quizás lo más desconocido es el sesquióxido de germánio. Este lo contiene el aloe vera y tiene la ventaja de que te levanta el sistema inmune, es decir, aumenta tu capacidad de defensa propia. El aloe tiene más de 200 sustancias activas. Está cargado de vitaminas y minerales. Una persona que consume aloe vera, ¿qué enfermedades está previniendo según su punto de vista? La aloe vera se ha proclamado como un anticancerígeno. Es un buen aliado. No es el que le va a curar el problema. Le va a ayudar a paliar todos los defectos que tiene por ese tratamiento tan agresivo que suele ser la quimioterapia. Y le va a ayudar de una forma muy eficiente para que el efecto que tiene que hacer el verdadero fármaco que está aplicándose sea mucho más real. Pero ¿está demostrado que el aloe vera ayuda a prevenir el cáncer? Está hecho a nivel de ratones y de ratas. Es decir, nos queda el salto, como es lógico, a nivel clínico, a nivel personas. Y ese salto todavía queda. ¿Se han realizado estudios aplicando aloe vera a ratones con cáncer? A ver, cuando se hace un estudio con un ratón lo que se hace es inducirle un cáncer. ¿De acuerdo? Los que son sanos y han sido tratados previamente con el correspondiente tratamiento de aloe vera, aunque tú les hayas intentado inducir ese cáncer, no se ha producido. Lo cual es bastante interesante porque dice, oye, previene. ¿Cómo debería tomarse el aloe vera un paciente que siga un tratamiento contra el cáncer? Bueno, lo primero, por supuesto, muy, muy, muy controlado por su oncólogo. ¿Pero cómo? Pues básicamente como haría cualquier persona normal sana, que sería tomar entre 5 y 10 mililitros. Mañana, tarde y noche. Con cada una de las comidas, perfecto. Es más que suficiente.